Nosotros somos la belleza y carnal La Real Uchorzuno, la Grainside La misma clica Y Notfield Produce Y si me muero mañana Vayan con la jefa, díganle todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta Y si me muero mañana Vayan con la jefa, díganle todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta No quiero llanto, no quiero canto, no quiero cara de espantos Ustedes supieron como yo fui, bien feliz como tantos Ponte mis rolas, prende la roca Lo que diga la gente no importa Porque aquí se vive así Hasta la tumba, la vida loca Vengo del barrio, no me avergüenzo No pienso, pienso, cada suceso Un beso por esos del cerezo A mi familia les mando un beso Por siempre mis perros llevo en mi mente Tampoco olvido a muchos ojeles de respeto a la muerte Siempre se siente, aquí la pensamos bien fríamente Esto no para, aunque digan que sí Esta es la vida de un malandrín Sálgale a la calle, viva lo que canta El que amenaza no me espanta, causa gracia No me espanta, no me espanta, causa gracia Y si no hay tiempo para despedirme de todos los que más quiero No se les olvide, viviré yo en su recuerdo Aunque sea difícil ojo, así forje mi vida Quiero que mis rolas se escuchen en cada esquina Pero el tiempo atrás jamás podrá volver Y si en vida usted jamás me pudo ver Pero el tiempo atrás jamás podrá volver Y si en vida usted jamás me pudo ver Porque tenía mejores cosas que hacer Porque el tiempo usted no lo quería perder Llores en mi tumba pero ya pa' qué En vida hay que dar todo hasta más no poder No sabe cuándo, a qué más quiere, va a perder En vida hay que dar todo hasta más no poder No sabe cuándo, a quién más quiere, va a perder Pa' qué quiero flores, pa' qué quiero llantos Y cuando le hablé al celular siempre estaba ocupado Pa' qué quiero flores, pa' qué quiero llantos Y cuando le hablé al celular siempre estaba ocupado Y si me muero mañana Vayan con la jefa, díganle todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta Porque si no me quiere, la muerte me ama Bendigo la vida y el día de mañana Sin miedo al camino, destino que caiga Y cuando yo muera quiero que prendan la llama La freva del barrio, a todos nos quema Hoy vivimos y fumamos y morimos con tema Pa' lo que venga, les dejo el alma Lista pa' la guerra o sin dispararla El pasado, mi futuro, a la tumba me llevo Porque mi malo presente al diablo se lo dejo Al diablo le dejo Porque Dios me ama La muerte me aclama Y nadie me para Y si me muero no quiero que a mí me lloren Mucho menos quiero que a mí me abrieten flores Si siempre se la pasaron hablando mal No quiero que de mí muy bien vayan a hablar Solo con mi jefa quiero mi funeral Como quiera mis rolas les van a acordar Como quiera por mi gente siempre di todo Si algún día me traicionaron pues ya ni modo Mi vida rara la viví siempre a mi modo Saludos a mi carnal es el pinche rodo A mis hijos siempre les demostré lealtad Y me esforcé pa' que no les vaya a faltar Su comida servida en el plato y la mesa Mucho menos a la jefa que por mi reza Yo sé que con el tiempo me van a olvidar Y hasta quizás mi mujer me va a cambiar Si yo de vivo todo pude aguantar Mi feliz vida y mi triste final Y si me muero mañana Vayan con la jefa y gale todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta Y si me muero mañana Vayan con la jefa y gale todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta Y si me muero mañana Vayan con la jefa y gale todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta Y si me muero mañana Vayan con la jefa y gale todo con calma Prendan la rama, abran caguamas Nunca se olviden de este perro que les canta Prendan la rama, abran caguamas